La gestión negociadora y comercial con proveedores extranjeros, diseño de estrategias y tácticas, la negociación de bienes tangibles para la formulación de estrategias de comercialización internacional integrando cadenas productivas y de servicios. Los temas a tratar en esta unidad son, primero, la cultura, su influencia, relación y aspectos que afectan los resultados en la negociación internacional. Como tema número dos, las etapas del proceso de negociación al desarrollar un contrato comercial internacional de mercancías. El punto número tres consiste en el proceso de negociación con los representantes e intermediarios comerciales, concesionarios, agentes y distribuidores. Y el tema número cuatro, componentes de la inversión extranjera directa y la subcontratación, desarrollo de modalidades. Les recomiendo que puedan visualizar el siguiente video, que es un extracto de la película El Padrino. Y vamos a ver como un ejemplo de negociación. El segundo video que les voy a recomendar para que puedan visualizarlo es respecto al método de Harvard de negociación. Es un video que tiene una duración de seis minutos, pero ustedes van a poder identificar, por ejemplo, de cuál es la táctica de negociación más poderosa. A partir de los videos, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué estilo de negociación pudiste identificar en el primer video? ¿En qué consiste el método Harvard de negociación? Y ¿saben en qué consiste negociar con otro país? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Qué aspectos y variables hay que tener en cuenta? Esto y mucho más lo vamos a responder al transcurso de la explicación de los slides. Muy bien, recordemos que la negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes que tienen intereses comunes y otros divergentes intentan llegar a un acuerdo de esta forma. Cada parte busca que la otra ceda en algo su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable por ambos. Ahora, ¿cuáles son estas pautas para ir a una mesa de negociación? Es importante la planificación, la preparación y tener una estrategia de persuasión. Para que una persona asista a una mesa de negociación, tiene que tener ciertas características. Como por ejemplo, el buen negociador se caracteriza por negociar con toda la información posible, negociar en una base de agenda de cuestiones, generar opciones equitativas, manejar emociones para generar un clima adecuado y facilitar la creatividad, comprender el contexto en el que tiene lugar la negociación y también conceder lo que no es prioridad. Entre otras características, el buen negociador debe desarrollar una estrategia de concesiones, no dejarse influenciar por tácticas de presión, construir confianza, ser creativo, tener una postura realista y chequear el trato antes de cerrar, supervisar. Reglas internas del negociador. Es importante que el negociador vaya a la mesa con una estrategia de valor percibido. Ir a la mesa conociendo sus mejores alternativas al acuerdo de negociación, más conocido por sus siglas man, también ir con referencias de la contraparte, ir a la mesa teniendo un comodín y un as, los mejores naipes, por así decirlo, ir a la mesa conociendo las reglas del juego, ir con un mapa de negociación con todos los actores y sus respectivos intereses, ir con los objetivos bien definidos y con la prioridad, así también como ir con una propuesta clara, ir con un respaldo institucional y sobre todo ir a la mesa con la confianza de hacer el mejor trabajo. Elementos a tener en cuenta en una mesa de negociación. Los intereses, las alternativas, la legitimidad, las relaciones, la comunicación, el compromiso y las opciones. Consideraciones a tener sobre la preparación de la negociación. Es importante manejar la información adecuada, hacer un análisis sobre este, plantearnos objetivos, estrategias, pero también sobre todo los recursos humanos, estructurales y también los recursos intangibles. Preguntas previas a la negociación. Todo negociador que va a asistir a una mesa de negociación se hace una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los principales puntos de la presente negociación? ¿Cuáles son los principales puntos de divergencia entre mis objetivos y los de los otros? Tal como los he definido, ¿hay algún punto de convergencia? ¿Cuáles son los objetivos de la otra parte? ¿Qué conozco de sus costumbres? En el caso, si vamos a ir a o asistir a una negociación internacional. ¿Qué argumentos podrían hacerme cambiar de opinión si yo estuviera en el lugar de él? ¿Qué oferta podría beneficiar a ambas partes? Esta y muchas otras preguntas más son las que rondan la cabecita de aquella persona que va a ir a una mesa de negociación. Habilidades, habilidades para la negociación. Es importante el manejo de información, el manejo de un lenguaje adecuado, el control de las emociones, saber preguntar, ser empáticos, el manejo oportuno de las tácticas, el manejo de las contradicciones, el manejo del tiempo, saber escuchar, saber comunicar, la flexibilidad y el manejo de diversos climas, como por ejemplo la apertura y cierre. Negociar en mercados internacionales. ¿Qué es negociar en mercados exteriores? ¿Cuándo se da este tipo de negociación internacional? Cuando dos empresas que están, uno ubicado en un país X, por así decirlo, y otro ubicado en un país Y. Entonces, ambos, ambas empresas deciden llegar a un acuerdo comercial, un acuerdo voluntario, e ir a una mesa de negociación para intercambiar intereses, objetivos. Y la idea es que también alguna de las partes pueda acceder e ir también con esta opción viable, que sería win to win o ganar ganar. Ahora, dentro de las negociaciones internacionales entre las empresas, por ejemplo, se da cuando hay una importación, exportación de bienes y servicios a cliente o punto de venta final, contratos de compra-venta, acuerdos de suministros internacionales, acuerdos de subcontratación internacional, contratación de agentes comerciales y distribuidores, contratos de distribución recíproca, constitución de franquicias internacionales o constitución también de young ventures internacionales, fusiones y adquisiciones, acuerdos de transferencias. Todos los mencionados son modalidades de negocios internacionales, modalidades de internacionalización de las empresas. Para obtener el resultado deseado, la negociación internacional debe reunir las siguientes características. Primero, desarrollarse mediante un proceso por etapas, como por ejemplo, la toma de contacto, la preparación, el desarrollo, el encuentro, las propuestas, el intercambio y también el tema de conclusiones finales. Entonces, como punto número dos, el intercambio múltiple. Una negociación implica un trueque de algo, que de una de las partes tiene a cambio de lo que desea de la otra parte. Bien. El intercambio de la negociación es de tipo, si usted me concede X, yo le doy Y. Ese intercambio es múltiple, ya que una negociación no suele centrarse exclusivamente en un aspecto, sino que trata de varias cuestiones. La interdependencia. Durante el proceso de negociación, las posiciones que van adoptando cada una de las partes afectan a la otra y, por tanto, existe una interdependencia. La predisposición para llegar a un acuerdo. El deseo de alcanzar un acuerdo revela el espíritu de cooperación que debe inspirar toda negociación. Ser creativo para aportar nuevos recursos e incrementen el valor de lo negociable. Cuando se alcanza un acuerdo, los recursos se han distribuido a las partes, pero la cantidad de recursos disponibles no es fija. Se trata de recibir y de dar y de ser suficientemente creativo para incrementar los recursos a repartir. Diferencias entre una negociación nacional e internacional. La negociación internacional se desarrolla con unos planteamientos, procesos, estrategias y tácticas relativamente muy similares a las utilizadas en una negociación desarrollada dentro de un mismo mercado. Pero existen ciertas diferencias entre ambos tipos de negociación, entre las cuales se destaca, por ejemplo, un marco legal distinto, una menor información de la otra parte, una mayor incertidumbre y riesgo, un desequilibrio entre las partes, prácticas comerciales diferentes, diferencias culturales, socioculturales, negociar con un país del oriente, a negociar con un país de Asia, a negociar con un país europeo, e incluso a negociar con los propios países americanos, latinoamericanos, requiere mucha preparación. Por más que podamos tener culturas similares a nivel de países de Latinoamérica, cada país es y tiene su propia cultura que hay que respetar, que hay que estudiar, y sobre todo, como vuelvo a mencionar, ir a una mesa de negociación muy bien preparados. Si bien existen diferentes tipos de negociaciones internacionales entre empresas, la mayoría se pueden clasificar en cuatro tipos. Primero, compraventas internacionales de productos, prestación internacional de servicios, acuerdos de intermediación con distribuidores y agentes comerciales, y también las alianzas estratégicas. Por ejemplo, si vamos a negociar compraventas de productos, hay que tener en cuenta el tipo y gama de producto, la calidad, la cantidad, los precios de entrega, perdón, las condiciones de entrega, el precio, las condiciones y medios de pago, los plazos de entrega, las garantías, y cómo etcétera. Prestación de servicios, hay que tener en cuenta los puntos más importantes, como por ejemplo, las obligaciones del prestador del servicio, las obligaciones del cliente, los precios, podemos hablar de honorarios, por ejemplo, la subcontratación, modificaciones o ampliaciones del servicio, las penalizaciones por retraso, que también se puede aplicar a un contrato de compraventas de productos. Si es un acuerdo con distribuidores y agentes comerciales, hay que los puntos a negociar van a ser los objetivos comerciales, la gama de productos, el área geográfica, la exclusividad por ahí territorial, los precios y descuentos, pactos de no competencia, duración y causas de extensión del contrato, precios, intercambio de información. Y si hablamos de alianzas estratégicas, un punto importante es esto del control del negocio, también los sistemas para la toma de decisiones, la delimitación de productos, sectores, mercados y clientes, la valoración de activos, como por ejemplo, la maquinaria, las instalaciones, las patentes, las marcas, la asistencia técnica, entre otros. Conozcamos algunos tipos de negociadores, por países. Dos de los estilos de negociación más predominantes a la hora de negociar siempre va a ser aquellos que tienen un enfoque competitivo y aquellos que tienen un enfoque cooperativo. ¿Verdad? Por ejemplo, si hablamos de países como China, Israel y Rusia, si hablamos de la parte de fondo, es decir, de lo que son, son países más competitivos y cuando hablamos de forma, es decir, lo que parecen, también son competitivos. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos de Argentina, Italia y países árabes. En ese caso, de fondo, ellos son más competitivos y de forma son más cooperativos. Y en el caso de Japón, Canadá y países nórdicos, en ambos casos, son cooperativos. Estrategia negociadora con cooperativos y competitivos. Dependiendo en la posición que uno vaya a ir, cuál va a ser un estilo de negociación con el que puedes iniciar o cerrar una negociación, cuando hablamos de negociadores cooperativos, siempre la idea es esto del win to win, de ganar, ganar, o que ambas partes se vayan contentos de una mesa de negoción. En cambio, una negociación competitiva, hay este desigual, donde una parte busca, está más la parte distributiva, uno de ganar y la otra de perder. Entre las características que definen a un buen negociador internacional, primero es el conocimiento de la materia sobre la que se negocia, tener claro los objetivos que se persiguen, analizar y tener en cuenta los posibles objetivos de la otra parte, saber preparar y planificar la negociación, saber escuchar y valorar la información que transmite a la otra parte, la capacidad para desarrollar relaciones con personas de otra cultura, soportar bien la ambigüedad e incertidumbre generada por la otra parte, ser paciente durante todo el proceso de negociación, conocer todo el proceso de toma de decisiones en cada país, y también conocer las costumbres y usos sociales de los países que visitan. Entonces, las pautas que se debe tener en cuenta para ir a una mesa de negociación, es importante la planificación, la preparación y las estrategias de persuasión. Si bien existen diferentes tipos de negociaciones internacionales entre empresas, la mayoría se pueden clasificar en cuatro, y el más común son las compraventas internacionales de productos, de mercancías. Tenemos también la prestación internacional de servicios, los acuerdos con intermediación con distribuidores y agentes comerciales, y también las alianzas estratégicas. Y no olvidar que por más que un país tenga culturas similares a la de nosotras, es importante respetar, estudiar a profundidad, no solamente los aspectos socioculturales, es uno de los más importantes, sí, pero es bueno también saber cuál es la situación política, económica, tecnológica, ambiental, legal de ese país. Eso va a ayudar a conocer o acercarnos un poquito más de qué es lo que busca realmente mi contraparte en esta mesa de negociación. Si realmente quiere que haya uno de ganar, ganar, o simplemente es una negociación competitiva donde lo que busca él es ganar y que la otra parte pierda. Entonces, ahora veamos casos aplicativos de la teoría a la práctica. En el portal del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior y ahora también en exportemos.p, si van a tener esta oportunidad de ir a negociar con algún país, es importante que puedan primero conocer las fichas técnicas de negociación. Aquí yo les estoy mostrando una ficha de técnicas de negociación con Suiza. Entonces, en esta ficha que se presenta en forma de infografía, ustedes van a poder obtener la información de cómo se comporta el suizo, cuál es su cultura, usualmente quién va a ir a negociar, si es una mujer, si es un varón. Entonces, toda la información viene a detalle y no solamente van a encontrar de Suiza, sino de otros países más. Claro está que esto no me asegura el 100% del éxito en una mesa de negociación, pero me ayuda a tener pautas mucho más generales, información que luego la voy a analizar. Entonces, les recomiendo que revisen este sitio web, esta herramienta de inteligencia que les va a ser de mucha ayuda. Otro punto importante donde ustedes pueden encontrar fichas y guías técnicas de negociación con los países es esta fuente de acá, que ustedes van a encontrar toda la lista de estos países, las fichas de negociación, cómo negociar con Alemania, con Angola, con Argelia, con Noruega, con Indonesia, con Irán, con Rusia. ¿Bien? Esta tiene una versión gratuita y otra versión de pago. En cambio, la herramienta anterior que les mostré que es de exportemos.p que tiene relación con el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior es completamente gratuita. Para yo iniciar este proceso de negociación internacional, tengo que tener otra parte, ya sea si tú vas a ser el exportador o el importador. Necesitamos a quién vender o a quién comprar, ¿verdad? En esta ocasión, yo les voy a recomendar, si ustedes están pensando importar al por mayor, les voy a recomendar que visiten el sitio web de Alibaba Group, ¿no? Alibaba es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede de Hanzo que se dedica al comercio electrónico en Internet, incluyendo portales de ventas Business to Business, ¿no? de venta al por menor a través de la herramienta o la plataforma de Aliexpress y venta de entre consumidores. También ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de precios y servicios de almacenamiento y datos en la nave. Ustedes van a encontrar una serie de información, ¿ok? Ventas, ojo, alibaba.com, ventas al por mayor. También pueden verificar si las empresas hacen envíos a Perú. Claro está que no todos los proveedores o las empresas hacen envíos a Perú o a veces los envíos suelen ser mucho más caros que el propio producto. Entonces, esa ya es la decisión de ustedes. Otro portal que les puedo recomendar que también es de China y a la cual también pongo bastante confianza es Omidigi, ¿no? Que te venden toda una serie de productos, hay que crearse un usuario, una contraseña, es bastante amplia también y con una infinidad de productos. En el caso de AliExpress es más pensado en el business to consumer, es decir, de empresa consumidor final, ¿no? Ustedes pueden traer desde una unidad y no es requisito que traigan una mínima cantidad como si pasen a Alibaba. También hay que tener en cuenta los mismos criterios que cuando vayan a elegir comprarle a un proveedor , verifiquen las estrellas, los comentarios, esto con la finalidad de reducir el riesgo de que tu producto no vaya a llegar, de que te vayan a estafar. El riesgo siempre va a estar. Lo que yo puedo hacer a través de un análisis un poco más exhaustivo a cualquier proveedor es reducir el riesgo. Y otro portal también donde ustedes pueden contactar con proveedores extranjeros es eBay, Business to Consumer. A diferencia de AlieExpress y Alibaba, en este caso, eBay, ustedes pueden encontrar no solamente productos nuevos, sino también productos usados. ¿Ok? Las recomendaciones siempre van a ser las mismas. Que lean acerca del proveedor, lean los comentarios, las experiencias de otros clientes. Y esto con la finalidad también de reducir el riesgo. la parte de la finalidad del proveedor, la parte de la finalidad es un análisis Gracias.